Hasta aquí llegó mi amor, el que a ti yo te ofrecí No supiste comprender, el amor que yo te di Hasta aquí llegó mi amor, y muy sola quedarás Y cuando yo aquí no esté, tú de mí te acordarás No supiste conseguir, en mis brazos la inquietud De tenerte junto a mí, y mi amor ya se acabó Solo queda un triste adiós, y en tus ojos el dolor Y tú habrás de recordar, que hasta aquí llegó mi amor No supiste conseguir, en mis brazos la inquietud De tenerte junto a mí, y mi amor ya se acabó Solo queda un triste adiós, y en tus ojos el dolor Y tú habrás de recordar, que hasta aquí llegó mi amor Que hasta aquí llegó mi amor Que hasta aquí llegó mi amor Y tú habrás de recordar, que hasta aquí llegó mi amor Y tú habrás de recordar, que hasta aquí llegó mi amor